Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les traigo un nuevo video para que conozcan Tierra del Fuego, tanto las personas que son de acá, como las personas que vienen a visitarla. Partimos del lago Yacuch para encontrar el río claro que nos llevaría hasta el lago Fañano. Tomaremos un camino de pescadores que nos llevaría hacia el sur de la provincia. El camino va cruzando, bosque nativos por subidas, bajadas, partes de barro, pero muy lindo, muy transitable. Ahí está, allá está el lago y este es el río que va a desembocar en el río claro. Y el río claro en el lago Fañano que es donde vamos ahora. Mira lo que es la... Dale, tené el árbol. Dale, tené el árbol. Sí, pero mirá, Sandra, para acá. Para acá, mirá, a ver, dale. Estoy cansada de que no doy más, que pesa un montón. Dale, dale. Acá llegaríamos al río claro, no saben las truchas que tienen a pescar acá. Acá salen piezas muy grandes. El río va a ser perteando el valle y en el fondo se verían las montañas y abajo el lago Fañano a la primera vista de este lugar. Por la época del año que es, que hay mucha lluvia y mucha de hielo, había muchas partes anegadas. Así que nos tuvimos que abrir bien a la izquierda sobre el monte y cruzar todo un bosque para poder llegar a la desembocadura. Gracias por ver el video. En el camino encontraríamos un viejo puesto de estancia que los pescadores lo usan en el momento. Y esto sería cada vez más y más y más cerca el lugar donde deberíamos llegar, la desembocadura. Es hermoso ese lugar. ¡Vaú! Desembocadura del río Claro En el lago Fañano Toda esta agua viene desde el hielo, viene desde la cordillera Y desemboca en el Fañano y el Fañano en el Pacífico. O sea que toda esta agua es de Cuenca del Pacífico. ¡Vaú! ¡Ah! 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 ¡Gracias!